Saludos para los niños que están No tienen suerte de mi clan Y para mí ya no habrá un perro Para mí ya no habrá un perro Pero estoy vestido Siempre con un piquete No hay haberle vencido Y aún es Simón el que dice Ahora soy yo el que digo Un coro que no sea el coro conmigo Me la acabo de traer Están como si yo fuera lo mío Vénganme con ti y yo no somos amigos Y aquí no hay que aparentar Ando con una técnica Tú no puedes cachar Concentrado haciendo ticap ¿Quién es el número uno? No hay ni que preguntar Tú sabes que soy yo Después del resto del mundo No sabes que creyó Sentirte la preciación Si llamamos a su país Y si le toman disculpa